En Python, las operaciones aritméticas básicas permiten realizar cálculos matemáticos fundamentales. Aquí te explico las operaciones aritméticas básicas. Como vimos en el video de tipos de datos, la primera operación es suma, donde sumamos dos números. También tenemos resta, donde restamos el segundo número del primero. La multiplicación, donde multiplicamos un número con otro. Y la división, que divide el primer número por el segundo y devuelve un número flotante o de punto decimal. Si corremos el programa, vemos que efectivamente las funciones print van a imprimir el resultado de las operaciones aritméticas. Pero estas no son las únicas operaciones aritméticas que podemos hacer con Python. Tenemos esta, que es una división entera. Divide el primer número por el segundo y devuelve solo la parte entera del cociente, descartando cualquier parte decimal. Módulo, devuelve el residuo de la división del primer número por el segundo. Y potencia, eleva el primer número a la potencia del segundo número. Si corres el programa, vas a ver que las últimas tres líneas nos van a dar los resultados esperados de las operaciones aritméticas. Además de las operaciones aritméticas, también vas a tener acceso a funciones matemáticas en Python. Estas ya vienen preconstruidas con Python, no tienes que importar nada. Te las voy a mostrar. La primera es abs, y esta te va a retornar el valor absoluto del argumento. Lo que quiere decir es que cualquier número que tú pases dentro de los paréntesis de abs, no importa si es un número positivo o negativo, siempre te va a arrojar ese mismo valor, pero en valor positivo. Round es una función muy utilizada en Python, y se utiliza para redondear valores de punto decimal. En este ejemplo, si solo pasas un número de punto decimal, te va a retornar un valor entero. En el primer ejemplo, tenemos que se redondea a 6, siempre y cuando llegues a .5, y redondea hacia abajo, siempre y cuando llegues a .4 o menos. En el segundo ejemplo, vemos precisamente ese fenómeno. La función max va a retornarte el valor más grande de la lista de argumentos. Esto significa que si tú le pasas una serie de números divididos por comas, o separados por comas, vas a recibir el valor más grande de esa lista. La función min hace algo muy similar, solo que en vez de darte el valor más grande, te va a dar el valor más pequeño de la lista. La función pow, o p-o-w, sirve para subir el valor de un número a la potencia de otro número. Retorna un número entero. La función sum recibe como argumento una colección, puede ser en este momento una lista de números enteros, y te va a retornar la suma de todos los elementos. La función didmod en Python toma dos argumentos y devuelve una tupla. La función didmod toma dos argumentos y devuelve una tupla que contiene el cociente y el residuo de la división, entera de dos números. Cuando usas didmod 5,2, Python realiza la siguiente operación. Si corres el programa, puedes validar que al final nos va a dar todos los resultados como números enteros, salvo el último resultado que es una tupla de dos números enteros. De todas estas funciones, lo que yo creo que es más útil es la función round y probablemente abs. Si no entiendes todas las funciones, no te preocupes, no quiere decir que no seas inteligente. Simplemente la documentación te puede explicar qué hacen estas funciones exactamente. Voy a dejar una liga en la descripción del canal. Y yo diría que en vez de que trates de memorizar todo lo que estoy poniendo en estos videos, simplemente acepta que estas cosas existen. Si te sientes intimidado ahora, es normal. No te preocupes, sigamos adelante y veremos qué sale.